El tan esperado acto de entrega de los diplomas que constituyen ya la acreditación para que los cuidadores domiciliarios que trabajaron y se formaron bajo la administración y la organización de la Universidad de Río Cuarto sobre un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde la DINAPAM, bueno, justamente ha llegado a su momento culminante, muy esperado para los egresados que es obtener su diploma. Están presentes, está el aula magna llena, están presentes las nueve localidades a las que tuvo alcance el programa, más los dos cursos que se dictaron en Río Cuarto. Realmente un programa que la Universidad ejecutó con mucha responsabilidad y a la vez con mucho placer y mucho trabajo también, que responde a la política de la universidad con respecto a la educación a lo largo de la vida y a la calidad de vida de los adultos mayores, contemplando este objetivo del curso de cuidadores que es fundamentalmente contribuir a que el adulto mayor se valga por sí mismo y retrasar o evitar en lo posible la institucionalización del adulto mayor y mantenerlo en una vida activa, sana, productiva, transformadora, que bueno, es la mejor prevención para la vida de los adultos mayores. Nos decías que se trabajó con nueve localidades y vemos que ha sido muy buena la participación, mucho interés. Mucho interés fundamentalmente en las localidades porque bueno, uno por ahí mide desde Río Cuarto y hay localidades que no tienen ni siquiera personas que puedan cuidar sin tener formación a los adultos mayores, no tienen instituciones, digamos residencias geriátricas, entonces para las localidades también ha sido un aporte muy importante desde la universidad.